Mi casa ideal por Audrey. Mi casa está en el lago Como, Italia. El dormitorio. Mi dormitorio tiene una pared de todas las ventanas con la vista de las montañas. Mi cama es la más grande del mundo y es blanca y moderna. La alfombra es más grande. Es vaca de piel. Es muy rústico y contemporáneo. La sala de acuático. Todas las paredes, techo y suelo son un acuario. Mi sofá florecente amarillo refleja los calores brillantes de los peces. Pantala plana. Tele. Está una pared, pero yo estoy distraído. Distraído porque el vida marina. El cuarto de deportes. Son muy deportistas. Este cuarto es más ideal que el cine. Una concha de baloncesto. Un fútbol cancho. Una piscina. Y un agipodromo están aquí. Mi y mis amigos jugamos más aquí. Es el más divertido. El baño. El sauna y el baño de vapor son muy relajante y tranquilizante. También, mi jacuzzi es más grande y corre a mi patio. Es un perfecto contraste de las frías montañas. El azulero es verde y azul. Y da al cuarto una atmósfera bonita. Azotea de aquí. Es el más único espacio en dentro de casa. Azotea de aquí. Las rosas son rosadas, rojas y blancas. Un inajuelo flía atraviesa el centro y baja al lado de la casa. Tiene una puente para pescar y una estuña de jardín. Es muy bonito, contemporáneo y artístico. La planta baja es más grande que el primer piso. La planta baja tiene mis favoritos cuartos. Y el primer piso tiene los dormitorios y baños. Gracias.